El gobierno urbano. Nosotros que seguimos con un contenido duro en el gobierno urbano que usted puede desgustar en nuestra plataforma de YouTube. Nosotros también le traemos educación acerca del movimiento urbano, de cómo las personas, los exponentes deben organizarse y aprender a cómo distribuir su música y a cómo hacer las cosas bien. Nosotros tenemos con nosotros a un conocedor acerca de este campo y nosotros tenemos invitado aquí a Mishael Hernández. ¡Habla bien! Ahora que no sabe cómo buscarme los cuartos. ¿Cómo que se hace eso? Gracias, gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a hablar un poquito de lo que, como dije, acerca de la organización de la música. Háblame, cuando yo hago un tema, ¿qué es lo primero que debo hacer para organizar ese tema? La primera cosa, el primer paso que debo hacer. Antes de contestarte, permíteme darte las gracias a todo el equipo que está aquí por la invitación. También, de verdad, es un placer estar aquí y compartir. ¿Me escuchas bien? Sí. Y compartir este escenario, vamos a decir. Bueno, fíjate, en realidad, como estábamos comentando ahorita, principalmente, por ejemplo, en este país, en República Dominicana, la mayoría de los exponentes, los artistas, los compositores, etcétera, etcétera, productores, managers, carecen mucho de este tipo de conocimiento. Y es importante uno tener eso claro antes de uno cometer un error. Entonces, lo que me preguntaba era, ¿cuáles son los pasos cuando un artista crea una canción? Yo que crea una canción y no sé nada de plataforma. Y no sé nada de eso. Antes que nada, antes que tú contestes, es bueno que sepa el artista que usted podrá tener conocimientos básicos, usted podrá educarse, usted podrá, pero lo importante también es que, como estábamos diciendo anteriormente aquí en otra entrevista hace un rato, usted tenga especialistas como Michelle Hernández que tienen conocimiento de campo para que usted puedan organizarlo bien, que no sea el hecho solamente de que usted, usted tenga los conocimientos para saber que lo están haciendo bien con usted, pero que quien lo organice sea alguien que de verdad sepa de eso. Aunque usted tenga, sepa un poco de punchar, de producir, de frutino, lo mejor es que usted se trabaje con alguien que sepa. Sí, existe algo que se llama el equipo de trabajo de un artista, que está el manager, el agente de reserva y todo ese equipo que tú acabas de mencionar, que se encarga de eso porque el artista solo se le va a hacer muy difícil poder manejar todo eso porque son muchas informaciones, son muchas cosas. Y específicamente por eso es que la mayoría carecen de ese conocimiento porque no es algo tan simple. Ahora, si tú te educas e indagas en eso, tú vas a lograrlo. Entonces tú haces una canción, tú produces una canción, el primer error que cometen normalmente la mayoría es que van y la publican de una vez en YouTube sin asegurarse. Primeramente de hacer lo primero que es registrar esa obra, porque hay varias cosas, en una canción hay muchas cosas que están sucediendo. Lo primero es la composición, la obra intelectual. La composición no es de que el MP3 que ya tú tienes, aquello es otro tipo de composición. La composición en sí es cuando tú haces la canción, que tú te sientas con tu lápiz y tu papel o con tu guitarra. Esa es la composición, la obra intelectual. Luego eso se agarra y se lleva al estudio de grabación y ese es aquel máster, que también tiene sus otros derechos. Son muchas cosas. Mira, a través de luego que se realiza la canción en el estudio y todo, yo quiero saber en cuál plataforma uno se puede registrar, por ejemplo, como en YouTube, que es gratis. Y en cuáles uno tiene que pagar, algún dólar o algo, no sé, todos esos datos. Antes de que él vaya para allá, como él está diciendo, uno de los errores que más se comete es eso, que la gente va y piensa que ese es el registro. Como él dijo, hay una obra intelectual que registrar. Normalmente, por ejemplo, en el país se va a la ONDA, que es la Organización Nacional de Derechos de Autor. Entonces, ¿qué pasa? Pero si aquí, por ejemplo, en Santiago, hay muchos exponentes que ONDA queda en Santo Domingo y quisieran registrar esa obra, esa autoría, pueden registrarla en línea. Sí, hay muchas formas de registrarla en línea. Pero existe la principal que está en Estados Unidos, se llama copyright.gov. Tú buscas por ahí en línea esa página. Es la oficina de derechos de autor en Estados Unidos e internacional. Que tú también, aunque tú estés aquí o en cualquier otro país, tú puedes registrarla en línea. Porque lo importante de eso es el registro. Que tú registres esa obra, que haya un documento que diga... ¿Tiene algún valor registrarla? Sí, sí, pero depende de la organización también. En esa página, por ejemplo, te pueden cobrar entre 25 a 40 dólares por tú registrar una obra. Ahora, tú puedes registrar un álbum completo como una obra. Y te cobran igual en esa página, por ejemplo. Igual en la ONDA. En la ONDA igual. Exacto. Pero depende del precio que yo tenga. Antes eran por seis temas, cuando eran canciones, después eran por doce. ¿Cómo lo llevaban cuando era una mitad? ¿Qué era así una vez? Una vez, tú dices. Exacto. En la ONDA. En la ONDA. Ahora, la pregunta en cuanto a eso. ¿Yo puedo registrar simplemente en copyright.gov y no tengo que... ¿No debo registrarla en ONDA? No necesariamente. Si ya tú tienes ese registro, ya tú tienes el documento que te va a validar eso. Pero, no descarta que también puedes. Si tú quieres, también puedes registrar en la ONDA. Si tú eres como... Si a ti te gusta ser exagerado, tener más de las cosas. También tengo este. Lo digo esto para lo que la persona, los exponentes que van a ver esto, sepan que pueden hacerlo sin ningún miedo de que tienen que ir a la ONDA si ya registraron. Porque, como tú dices, lo importante es tener un documento, un registro de eso. Que avale que esa obra es tuya, te pertenece. Algo que hacían antes, mucho, no sé si todavía lo hacen, pero algo que hacían antes para no ir a una institución, porque esto también puede ser válido en un sentido. Ellos terminaban la canción en el estudio y se enviaban la canción por correo electrónico. ¿Por qué hacían esto? Porque el correo electrónico va a marcar una fecha y una hora. Y eso es válido ante las instituciones porque, por ejemplo, Gmail, que es de una compañía super y mega grande y es como que se dice, es válido, le dije esa palabra ahorita, pero es como, con lo mismo que hace el documento, o sea, afirma. Funciona como prueba. Tiene constancia, tiene constancia. Exacto, porque tiene una fecha, una hora y es a través de una empresa grande que no se equivoca, no es algo que tú puedes manipular. Manipular, la verdad, sí. Exacto. Pero es mejor en una institución ya formal. Ok, yendo a la pregunta que hizo One Dave, entonces. Luego que tengo ya la obra, ya la registré, ya la registré, sí. Ahora vamos a las diferentes plataformas que yo debo registrar. Muchas veces los muchachos, por ejemplo, quizá las registran en Tooncore, en City Baby, pero aquí, por ejemplo, no conocen lo que es SoundChange. Muchos no lo hacen, muchos no están organizados por medio de BMI o de ASCAP. Cuéntanos un poquito de eso. Cuéntanos un poco de eso. Y los costos. Y el costo, todo eso. Y desarrollate, desarrollate tu conocimiento que tú puedes inculcarle a nosotros y a los oyentes. Sí, en cuanto a eso, pero el registro es una cosa y la distribución es otra. Exacto. O sea, cuando registramos, que ya hablamos de la obra intelectual en las diferentes instituciones, después de eso entonces viene el registro en SoundChange y BMI. Yo recomiendo que después de ese primer registro se haga en BMI o ASCAP o... Estos nombres que te he mencionado son instituciones, son como compañías colectivas, se podría decir. Entonces ellos se encargan de lo mismo, ASCAP, BMI, CISAC, otras, se encargan del mismo tipo de cosas. SoundChange no. Entonces, ese es el otro registro. Exacto. Pero después de ese ya no hay más registro. Entonces la distribución digital que es lo que tú haces a través de TuneCore, SidiBaby y muchas otras. Esa que mencionaste, tienen costos. Entonces, los costos, por ejemplo, en BMI, tú vas a registrar para que recolecten tu derecho como compositor. O sea, porque ahí es donde nos confundimos mucho y quiero... Voy a responder eso, pero quiero decir primero esto para que no nos confundamos. Porque muchos creen que cuando tú la registras en BMI, ya tú estás registrando la canción, pero no es eso. El registro de la canción es el primero que mencionamos ahorita, de la obra intelectual. Pero en BMI tú no estás registrando, tú estás dándole el permiso y reclamando para que esa compañía llamada BMI o ASCAP se cargue de recolectar lo que a ti te pertenece como compositor. Sí. Eso es lo que yo hago. Ellos recolectan la canción. Ellos no registran tu canción. Entonces, BMI es gracia. Ese no es el registro trejerestre. Ese es el registro digital. Ellos también abarcan eso. En BMI o ASCAP, ellos recolectan la regalía que le corresponde al compositor cuando su música es ejecutada en radios terrestres, que son las emisoras normales, o en radios digitales. Y las radios digitales vienen siendo Spotify, una radio digital de streaming online, etcétera, etcétera, por ahí. Ellos recolectan la reproducción de eso, el derecho del compositor. Por ejemplo, si es Spotify, hay un máster sonando, pero el máster no es lo mismo que el de la obra intelectual. Exacto. Entonces, BMI recolecta la parte que le corresponde al compositor de ese máster. Hay una pregunta que hacen muchos nuevos talentos. No huele. Para que él desarrolle los precios de cada una de las plataformas. Entonces, en BMI es gratis, en ASCAP igual. Ahora, hay diferentes tipos de registro. Si en BMI tú quieres registrarte como una compañía, como una editora, un publisher, ellos te cobran, sí, una parte. Normalmente, lo que cobran BMI son como 160 dólares. Ajá, como 150 y 50 creo que cobra ASCAP. ASCAP, exacto. Es por ahí más o menos. Ese es como el intervalo. No se pasa de 200 dólares. Dale, bravo. ¿Cuál es el detalle que los nuevos talentos o los que no conocen la industria digital desconocen de que por qué las emisoras de Estados Unidos y de Puerto Rico si le pagan por sonar su música a los talentos y a la República Dominicana no? Lo que pasa es que quizás algunos no están registrados porque también aquí en la República Dominicana... Tienen que pagar. Hay algunas. Y los bares. Sí. Sí, aquí cerraron un bar, me acuerdo yo, área monumental, este hombre que no me acuerdo el nombre de él que tiene que ver con eso. Yo olvido el nombre, exacto, pero aquí hay una organización que funciona como BMI en este país que hace eso, que se caga de recolectar las reproducciones radios en locales como lo que mencionaron. Sí. Y eso es por ley, eso es una ley que cubre eso. Y si un establecimiento está haciendo algo así, ilegal, sin permiso, puede ser que suceda que lo cierren. Ellos lo cerraron. O le pongan una multa. Hasta que pagaran. Pero entonces el artista tiene que estar asegurado de estar registrado. O sea, lo que ha faltado es cultura de que los artistas estén bien organizados para entonces recolectar el dinero. La organización, la educación. Lo que pasa es que como él dijo ahorita, a veces se registran en BMI y creen que ya eso se encarga de todo. O se registran en BMI y también hacen la distribución, por ejemplo, por el medio de ToonCore, City Baby, Distro Keep. Pero se olvidan de que todavía hay otros registros que hacer. Sí. Mira, cuando se habla de dinero, la gente prefiere mejor subirlo a YouTube. Y si yo me pego, me la busco con la fiesta. Por ejemplo, un artista nuevo que no tenga conocimiento ni nada de eso. ¿Cuánto, por ejemplo, tiene que buscarle a una persona como tú para tú registrarlo en toda esa plataforma y hacerle todo el movimiento digital y tu ganancia también? O sea, ¿con cuánto una persona lo puede hacer? Depende. Porque depende si la persona solamente quiere BMI, quiere Sound of Change. Para hacerlo todo. Completo, completo. Una persona que quiera de verdad organizarse. Para organizar el combo completo, lo del registro de la obra intelectual, lo de BMI, Sound of Change, todo eso es un alrededor, porque puede variar del precio, pero entre 100 a 200 dólares, 300 dólares, puede ser más o menos. Y con 300 dólares una persona puede registrarse, ¿no? Ah, bueno, con 300 dólares para organizar eso, sí. Ojo con esto también. Hay otro registro que debe hacer el artista antes que es registrarse como una compañía, como nosotros hicimos aquí con el gobierno urbano. O sea, debe dirigirse a la ONAPI, por ejemplo, y ahí registrarse como una marca comercial que también tiene que registrarse en eso antes que todo. Mira, en YouTube también se ha dado el caso, me he dado cuenta yo con algunos muchachos también que conocen, aparecen empresas, hay cosas fantasma también, que están siempre pidiendo derechos de contenido que suben algunas personas, que tú te das cuenta específicamente que no le pertenece explica de esa parte. Sí, eso sucede muchísimo a diario, incluso esta tarde estaba ayudando a un artista con un asunto así. Bueno, un YouTuber, bueno, también es un YouTuber que hace como música gómica, como, ¿cómo que se le dice? Parodia. Parodia, sí. Parodia de, ¿dónde es que es para ir? Como Argentina, es de Argentina. Es una parodia con una cosa de Leo Messi, etcétera, que tiene como 15 millones. Ay, mi madre. Y una persona le reclamó. Le corrió la canción y la distribuyó a las tiendas digitales y todo eso. Y registró todo. Y registró todo. Lo que pasa, cualquier persona puede hacer eso, que tenga los conocimientos que, por ejemplo, yo estoy compartiendo aquí ahora mismo. Hay muchos tigres que hacen eso. Y hay muchos tigres que hacen eso. Pero tú te has buscado tu chelito así. ¿Haciendo eso? Sí. Hay un artista, amigo de él, hay un artista amigo de él que hacía eso. ¿Cuál era? Un artista amigo tuyo que hacía eso en YouTube. Tú que estás haciendo referencia a eso, David, que Juan David se le hace en forma jocosa la pregunta. Sí, no es nada personal. Este es un muchacho cristiano. Y entonces por eso dice que él no lo haría así y que es robar. Porque él tiene otro tipo de principios y valores. O sea, lo que alguien quiere explicar es que no es una pregunta ofensiva a ti. No, no, yo sé eso. Si no, es una forma de nosotros la entrevista aquí. Sí, sí, sí. No, pero fue una buena pregunta en realidad. Porque muchas personas de eso que me preguntaste lo hacen y no saben que están robando. Claro. O sea, yo digo un delito. Ahora, no es defendiendo lo que hacen eso, pero tampoco es robarle a nadie. ¿Cómo que no robarle a nadie? Oye, cuando tú te robes, estás tomando lo que no es tuyo. ¿A quién no le estás robando? Si una persona no está haciendo el trabajo, ¿cómo va? Lo correcto sería tirarle a esa persona y decirle vamos a organizarte y vamos a ganarnos esto. Excelente, excelente. Vamos a ganarnos esto entre los dos. ¿Tú sabes qué yo diría que le estás robando? Si yo te pago a ti para que le registres y tú le registras a nombre tuyo y te echas todos los cuartos para ti. Pero una persona que encontró un disco por ahí y es un loquito viejo, ¿me entiendes? Oye, oye. Va a generar dinero que corresponde a aquella persona. En todo el loquito viejo que viví. En todo el loquito viejo. Y hay muchas personas que hacen eso. Sí. Sí, pero se puede hacer, por ejemplo, yo he hecho ese trabajo mucho ahorita y empecé el proceso y ya está tumbado el tema de todas las plataformas digitales. De esas personas que te digo. Pero seguro que el tipo se buscó pilas. Sí, pero la compañía que lo distribuye, que el tipo utilizó para distribuirlo, el infractor, tiene que dar la cara porque nosotros contactamos directamente a esa compañía. Y esa compañía tiene que, o yo no sé qué va a hacer por compañía con la persona, o puede buscar el dinero que generó, quitárselo a él, o ellos reponerlo. O ellos lo pueden demandar a él. Sí, por eso es que es peligroso y legalmente también. Por eso te digo que es robar. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Le cabe cárcel a una persona o solamente el dinero? Sí, es muy probable. Depende de cómo se lleve el caso. Porque si la persona, si tú eres el artista famosísimo y vine yo de loco y te hice eso, y tú no estás muy contento con mi respuesta y todo lo que pasó, y yo no te devolví dinero y tú perdiste mucho dinero, tú puedes llevar eso a una corte. Mira que por eso, en YouTube creo que cuando tú vas, cuando te hacen una reclamación, cuando tú, ¿cómo te explico? Te reclaman algo. Entonces tú vas a hacer la apelación, hasta te piden un documento y todo. Por eso es que hay que registrarla en la primera que hablamos ahorita. Pero eso es para si tú haces la apelación, la cosa y pierdes, tú sabes, si tienes dinero guardado y todo, ¿cómo te va a afectar después? Igual, si tú haces la apelación y es mentira, tú estás diciendo que eso a mí es mentira, también puedes tener problemas. Mira, es bueno destacar que hablamos ya de lo que es el registro intelectual mediante BMI para la recolección de eso, pero también hay un registro digital, como hablamos, TuneCore, City Baby, eso es el máster, la recolección digital. Ajá, es la distribución digital que te hace esas compañías. Esas compañías se llaman agregadores, que son TuneCore, como mencionaste, City Baby, Distro, que ya hay muchísimas. Hay una que se llama Musician, Digital, y te puedo mencionar muchísimas, que hasta los nombres se me han olvidado. Pero ellos hacen la distribución del máster. Cuando tú saques el máster del estudio y tú vas a una de esas empresas, que también lo puedes hacer online, bueno, así que se hace. Sí, es online, es online. Porque, por ejemplo, City Baby, tú puedes enviarle un CD físico también. También. Sí, pero normalmente es online. Entonces, ellos se cagan, por ejemplo, de la distribución, de la diferente, por ejemplo, alrededor de, dependiendo, tú tienes todas las tiendas digitales que son más reconocidas, que lo que ellos hacen, la distribuyen ahí. Ajá. Hacen la recolección de eso, incluyendo, incluso, por ejemplo, la sonada en Facebook y algunas redes sociales. Sí, sí. Ellos son como un camión, el camión de la rica, que va a donde fabrican los juguitos y lo montan en el camión y se van y lo distribuyen por todos los supermercados. Eso mismo es lo que hace el agregador a esa compañía. La lleva a Spotify, iTunes, Apple Music, Google Play, Amazon, Desert. Hay como 200, 300. Y hay lo que se llama Brokast. Napster. Hay una compañía que hay mucha, hay mucha. Y lo que tú dijiste, y incluyendo a Facebook, que Facebook últimamente ha agregado un catálogo de música a la plataforma de Facebook. Exacto. Yo sé que ya ustedes han visto la historia de Instagram, que hay una parte que dice música. Sí. Y tú puedes agregar una canción de un artista. Eso es por el catálogo de música que agregó Facebook. También incluyeron eso. Esa misma compañía te la mandan también a ese catálogo de música. Así toda la gente en Instagram puede hacer una historia y poner tu canción. Y eso también te genera. Exacto. ¿Cuál es la plataforma que menos paga y la que más paga? ¿De streaming digital? Sí, sí. ¿Qué menos paga? Wow, que son como 300. Pero vamos a empezar por la que más paga. Sí. Las dos que más pagas son Apple Music y la otra es Pandora. El lío, por ejemplo, aquí en República Dominicana, Pandora no existe. Como Spotify. Spotify es reciente. Spotify hace unos años. En República Dominicana nadie podía tener la aplicación de Spotify. Entonces no estaba disponible para la República Dominicana. Pandora está así. Pero ya Spotify aquí abrió ya hace muchos años. Pero Pandora y Apple Music son las que más pagan. Pagan alrededor de 0.009 centavos. Y fácilmente están usando 0.01. La que menos paga. De dólar por reproducción. La que menos paga. Espera, dale. Entonces, una compañía como Pandora, ¿por qué no estaba en el país? Por la misma razón que casi muchas cosas la prohíben en este país. El 10. Por la fama que tenemos, en realidad. Y este no es el único país. Muchos países de América del Sur tienen ese problema. En Venezuela hay muchas cosas que tampoco están disponibles. Por el problema de la piratería. Pero ya Spotify, en realidad se está arreglando. Mira, los muchachos que hacen contenido, a veces cogen cortitos de video. ¿De cuánto es el máximo que puedes coger tú de un modo visual para ponerlo en YouTube? Para que la gente tenga conocimiento. Hay mucha gente que lo hace con yo. Pero mira, me reclamaron. ¿Qué hago? Después de 5 segundos. 5 segundos. Sí, tú puedes coger 5 segundos de cualquier video. Sí. Aunque el video esté protegido con copyright. Ok. Después de los 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, ya te llega el aviso. Pero YouTube también ha ido evolucionando. Ya YouTube tiene en el Content ID que tú puedes, te identificas qué pedacito de tu video es el que tiene el contenido. Y tú puedes removerlo. Porque antes, por esos 7 segundos, te cogían el video entero tuyo de 10 minutos. Sí, eso es un liazo. Y de la manera de esos 7 segundos que no eran tuyos. Pero ya tú puedes coger ese ching y quitarlo. Decías tú, pero por esta porquería, mira. Va, borrado, papá. Para no darle tanto conocimiento junto a los exponentes. Sí, porque después también. Se mueven locos. Sí, se bloquean con un solo segmento de una sola entrevista. Yo creo que tenemos que repetir. Y faltan muchas cosas. Sí. Dime, por ejemplo, la diferencia en lo que hace Sound and Change, por ejemplo, dentro de lo que la gente confunde, ¿verdad? Sí. Con Toon, Core, City Baby, Detroit Key, etc. La gente se confunde mucho, pero se confunde más con Sound and Change y VMI. Sí, también. Sí, porque VMI recolecta lo que dije ahorita. La parte que le corresponde al compositor. Pero Sound and Change ayuda a los intérpretes, a los músicos y a los vocalistas. Sound and Change recolecta la parte del performance, de la interpretación. Por ejemplo, aunque tú no seas el compositor de la canción, que ya está en todas las tiendas digitales, Sound and Change lee lo de todas las plataformas que mencionamos ahorita, Spotify, etc. Y le saca un por ciento también a los que están interpretando. Al cantante. Aunque el cantante sea o no sea el compositor de la canción. Aunque no sea el dueño de la canción. A conocer el dueño de la canción. Si estoy haciendo una parodia, por así decirlo, por ejemplo, o yo estoy haciendo una que un Spanish version o una versión acústica o una versión, un cover nuevo, exacto, un cover es la palabra. Si estoy haciendo un cover, yo puedo por medio de Sound and Change cobrar, generar un dinero. Aquí en este país hay muchos artistas y gente que hacen cover y parodias que no son más millonarios porque no saben lo que tienen que saber. Cuando tú grabas una canción, aunque sea la canción de fulano, esa grabación es tuya. Tú eres el compositor de ese sonido. Este es Sound Recording. Hay también un registro que es por el Sound Recording, que es ese. Aunque la canción no sea tuya, el Sound Recording es tuyo. Tú fuiste que diste tu dinero en el estudio, que fuiste y lo grabaste, aunque la canción no sea tuya. Y por eso también se le paga. Y hay mucha gente palomeando que creen que por eso no van a ganar nada de dinero. Hacen la parodia y la ponen en Facebook una maíz y YouTube y ya. Los que fusilan un tema, que se ve como la República Dominicana, se pierden un dinero ahí. Mira, la falta de conocimiento hace que se hunda una nación. Mira, hablando de tus conocimientos y todo el tiempo que tú tienes en esto. Según tú viendo en las redes sociales, viendo en todas las plataformas, ¿cuál es el artista urbano que según lo streaming, que se está buscando más y alrededor de cuánto? Yo te puedo dar un así, un alrededor. ¿Artista urbano de dónde? Del mundo. Del mundo. Y puede ser con dominicano también. Vamos a ser con dominicano. 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 No importa de... Urbano. Porque yo tengo un artista en la misma mente, que incluso te hice un video de... Puede mencionar varios entonces, con el costo. Da ese que tú tienes. ¿Por qué es que ellos están empezando a organizarse ahora? Por ejemplo, Redimido. Es un artista dominicano, canta música sacra. Pero a pesar de... No es porque cante música sacra. En realidad, Redimido es el artista que yo más he visto. Que más organizado está, como decir, que más factura. Con cuanto a eso. Redimido, todos los temas que lanza, lo organiza a la perfección. Todo lo que hemos hablado aquí. Incluso estratégicamente, pone a la gente a hacer remits de su música. Le voy a regalar la pista para que todo el mundo haga un remit. Con la segunda. Si él quiere lo mismo, no tiene que hacer ni un concierto. Si él quiere hacer todos los conciertos, gratis. ¿Cuánto se está buscando? Más o menos, alrededor. ¿Alrededor? Bueno. Alrededor. Yo hice un video explicando y analizando todo. Alrededor está ganando como entre 17 mil dólares a 35 mil dólares. Eso es carga de tiempo. ¿Carga de tiempo? Mensual. Solamente, solamente con los streamings. No está hablando de conciertos. No, no, no. En vivo. Sentado en su casa. Sentado en su casa. ¿Y de los urbanos populares? ¿Tú tienes alguna... Estalística. Sí. Que ellos están empezando a organizarse ahora. Es todo químico. Y el alfa. Y el alfa también. Pero el costo, ¿cuánto más o menos? Ellos tienen que ganarse. ¿Cuánto se está buscando el alfa, ejemplo? Alrededor. Es que tengo que saber como los streamings que recibe mensuales. Los streamings de Spotify. Si tú buscas Spotify ahora mismo, tú puedes ver cuántos oyentes mensuales él tiene. Por ejemplo, si él tiene 10 millones de oyentes mensuales ahora mismo en Spotify. Él tiene más de 10. ¿Tiene como 13 o 14? Como 13 millones de oyentes mensuales. ¿Cómo cuánto se está buscando? Solamente en Spotify. Él puede estar ganando con esos... ¿13 millones? Sí. Como 10 mil dólares. O más. Más de mensual. Solamente de Spotify. Y te dije que Apple Music paga más que Spotify. Dice aquí que él tiene 12 millones. 40 mil oyentes mensuales. Ok, déjalo ahí. Spotify te paga 0.0011 centavos por cada una de esas reproducciones. Los 12 millones que él tiene son oyentes, no son reproducciones. Significa que cada oyente de esos va a escuchar sus canciones como 50, 100 veces en un mes. Es de Tigre que genera muchísimo dinero. Si está bien organizado. Si él tiene un manager que está de Tigreón por atrás. O el que le está resolviendo lo de distribuirle la música. Ahorita lo va a hablar. Venga con fulano, vamos a hablar. Mira, hay uno que... Guau, que no se puede mencionar mucho nombre. De aquí. No, no, no. Eso no es nada. Que tiene muchísimo dinero. Esto nada más va para YouTube y para toda la plataforma. Casi nada. Pero aquí hay un exponente dominicano de Santo Domingo que tiene muchísimo dinero. Ha hecho muchos apartamentos. No digan nombre. Haciendo eso, sí, con otros artistas, yo creo que ha ganado más que con su misma música. Sí, como editora y todo eso. Y no está mal, no está mal, porque si él hizo un contrato contigo, yo te voy a dar el 50%, y tú firmaste eso, fuiste tú que lo firmaste, ¿no entiendes? Y que cuando viene a ver si no lo hacen con él, no lo hacen con nadie, no se ganan nada tampoco. Pero tú oye, hay muchos artistas que comenzaron con ese personaje que él dijo, y después que conocen la vaina, yo me voy de aquí. Por eso, por falta de conocimiento, eso es lo importante que lo menciono ahorita. Tenga respeto por ese personaje, no portó Cicrow. Ok. Yo sé por qué lo digo así, y Bradley también. Tranquilo, vamos a darle las redes sociales. Y, importante, darle tu canal de YouTube, que tiene muchísima información importante. Ahí es que hay. Para que, es uno de los, para mí, para mí, verdad, que me he empapado mucho, es uno de los canales hispanos con mejor información organizada, de cómo debe un artista organizarse, de habla hispana, tu canal es uno de los mejores visitados por muchos países. Dile tu canal de YouTube, para que la gente se siga empapando. Y para que lo vean tocando guitarra también. Usted puede contactarlo por medio de Instagram también. Instagram, sí, como Michael Michael Hernández. Exacto. Ustedes lo van a encontrar en su plataforma de YouTube también. Él lo tiene, le hace para Instagram. Entonces, ahí ustedes pueden contactarlo para que ustedes estén organizados. Algo bien chulo que les puede gustar a todos los que están escuchando en YouTube y a través de televisión y radio. En Amazon pueden encontrar un libro, un manual que yo hice. Sí. Que habla de todo eso. A los que no les gusta leer, no se preocupen, son como 40 páginas, nada más. Pero ahí está todo bien detallado, bien bonito. Estoy escribiendo otro que viene más full. Ese le va a interesar mucho a los managers, a los labels y todo eso. Y el 30 de noviembre, sí, del próximo mes, vamos a estar en Santo Domingo haciendo un taller sobre esto. Sobre este tema, cómo monetizar tu carrera, todo lo que hemos hablado aquí y lo que falta. El 30 de noviembre, a las 7 de la noche creo que. Ah, ya lo sabes, la gente está invitada ahí. Tienes el costo ya y el lugar. Los organizadores son los que tienen más información, pero creo que el costo es como de mil a mil quinientos pesos. Ok, pero vamos a empaparnos por medio de las redes sociales, síganlo y también en el canal de YouTube. El canal de YouTube, Michael Hernández, el canal de YouTube. Escriben en el buscador y el primer canal que le va a salir es ese. Quiero también darles gracias a los 86, 8 mil ya que tenemos en el canal, a los suscriptores. Casi nada. Siempre están activos, gracias por eso que dijiste, de la información del canal. Sí, en realidad, gracias a Dios. Tiene muy buen contenido y en toda América Latina, Estados Unidos, mucha gente me escribe a diario y me contacta. Sí, un buen nicho tiene de información acerca de lo que tiene que ver con la organización de la música. Entonces, nosotros agradecidos con Michael Hernández de estarnos acompañando. Búscalo en YouTube y escríbale por medio de su Instagram también para que usted pueda organizarse y tener toda la recolección bien. Y buscase su cuarto. No pierda por no querer pagar. Y muy bien mucho. No pierda, no pierda. Me está perdiendo más por no querer pagar. Claro, claro. Muchísimas gracias y nosotros nos despedimos en el día de hoy. Gracias por la sintonía y suscríbase al canal de YouTube, El Gobierno Urbano. Bien. El Gobierno Urbano.